Hola, yo soy Ibonet e hice parte del proceso de creación de la exposición OS en busca de sí mismos, una experiencia que creamos a partir de la pregunta de qué estamos hechos, inspirados en la obra del maravilloso Mago de Oz del escritor Leimann Fraunbaum. Ahí encontrarán nuestra exploración de los personajes principales y algunas asociaciones o acercamientos a ese viaje que cada uno de ellos realiza para encontrar aquello que le hace falta o aquello que desea para sentirse completos. Que íbamos a escoger los cinco personajes más importantes de la historia, Dorothy y Toto, el espantapájaros, el león, el leñador de hojalata y el mago de Oz. Y decidimos también que estos mismos fueran el mobiliario, que la ilustración del personaje fuera el mismo mobiliario en donde íbamos a presentar la información. Con un desafío y un reto y es que estos personajes han sido ilustrados por millones de ilustradores, bueno no sé si millones pero sí muchísimos ilustradores, cada edición del mago de Oz tiene su propia versión y pues estaba como ese reto de hacer y proponer unos personajes de alguna forma diferentes y que de verdad impactaran para que la exposición cumpliera con un rol de impacto y también un rol de promover la lectura. Bueno, hacer parte de la exposición de Oz en busca de sí mismo ha sido una experiencia completamente gratificante porque nos ha obligado a leer, a conocer a un autor que si bien sabíamos que existía, no sabíamos todo lo que tenía propuesto en la literatura infantil, que no es solamente literatura infantil porque es una literatura que va para todo el mundo, donde mirar los contextos en el momento en que él escribió de 1900 a 1919 y conocer que esos elementos se pueden equiparar a situaciones que en este momento vivimos es una cosa completamente fascinante. Los invito a que se dejen encantar de verdad por esta obra de este autor, Lion Frank Baum que es maravilloso de verdad, el maravilloso mago de Oz, de verdad que se los recomiendo, es un libro que no solamente es para niños, de verdad que toca el corazón de todos y que en esta época sí que es importante leerlo porque todos estamos muy ansiosos buscando muchas cosas por dentro que no sabemos que las tenemos y el mensaje que nos da el libro es como creer mucho más en nosotros. El mensaje que nos da el libro es como creer mucho más en nosotros. María María un